Para noviembre se planea realizar en la ciudad el primer festival del pueblo, un encuentro de música vallenata que tendría lugar en las canchas municipales de Barranca Bermelga. El evento planea ser gratuito y reuniría a lo mejor del folclor de este género musical. La idea del festival nace entre un grupo de empresarios para traer desarrollo, para traer nuevas alternativas a nuestra ciudad. Creemos que para poder crecer como territorio, como ciudad, no podemos dejar abandonar nuestras costumbres, nuestra tradición, y pues bueno, acá estamos todos los empresarios, un grupo de amigas, amigos, ustedes los periodistas, haciendo esto posible, que el festival vallenato se realice y lo hacemos mucho por todas estas personas que se han preparado, los niños, los aficionados y todas las personas que quieren ser parte del festival van a poder hacer. Por eso se llama el Festival del Pueblo para el Pueblo. Presentaciones en diversas categorías espera sean realizadas en este espacio, en donde jurados de gran trayectoria y calidad musical serían los encargados de elegir al ganador. Darle todas las garantías a los participantes que vienen sobre todo de afuera, a que es un festival completamente transparente. Los puntajes van a ser en tarima inmediatamente, terminen su participación, haciendo de esto que el participante se sienta tranquilo y confiado en su talento. Los jurados de igual forma van a ser competentes, van a ser compositores, músicos, acordeoneros, que es lo que siempre hemos tratado desde la parte de la música vallenata, que en un festival las personas tengan criterio a la hora de evaluar, que no sean personas ajenas a la música vallenata, sino que hagan parte de la misma para que puedan tener objetividad a la hora de calificar. Hay cinco categorías, aficionados, piqueria, profesionales, canción inédita, infantil, así que todas estas categorías pueden ser los niños. Si se dieron cuenta hoy, tenemos niños muy pequeños ya haciendo todo este tema del festival. Pero para lograr lo anterior se buscan los recursos. Por tal razón los organizadores de este evento piden un aporte que podría ser desde mil pesos para que este festival vallenato, denominado Festival del Pueblo, se pueda realizar con éxito. La Vallenatón se trata de hacer partícipe a toda la gente de Barranca Bermeja, que cualquier persona pueda hacer su aporte desde mil pesos en adelante y se sienta socio del festival, que es lo que realmente queremos. Que el festival vallenato, que es organizado por el Festival del Pueblo, tenga doliente y que el doliente sea toda la gente de Barranca Bermeja. Hoy se publicará un código QR en la página de Facebook del Festival del Pueblo y cualquiera puede acceder a él desde mil pesos en adelante. Toman el capturo del abono que hagan, del aporte que hagan y lo publican de una vez ahí mismo en la página para que todo Barranca Bermeja sepa cuánto se ha ido recogiendo. De esa manera realizan un llamado a todos los barranqueños para que se unan a este encuentro que celebra la identidad musical de la región y su talento emergente y los invitan a disfrutar de una experiencia llena de acordeones, aplausos y alegría.